Me mató ese micrófono Mateo Y entonces contigo Señores Wow, pero esta gente está en activo con Santo Domingo en moto Ya 16 conectados Señores 16 conectados ya Las 9 y 34 de la noche Estamos aquí Esta es la charla de gol Vamos para Herrera Pero no me voy por la No me voy por Derecho Porque sabe que esta es muy solitario Para andar en moto a esta hora Me voy por la Por la hermana Mirabal Me voy por la hermana Mirabal La hermana Mirabal Uno llega más rápido por ahí Por la... Por la... Derecho, sí Pero... Pero que... Sí, entonces... Pero que por ahí, tú sabes, a hora de noche Hasta... Hasta si... Hasta cualquier piche es más terrible Por ahí... Que por si... A wifi Ahí había una cosita, viste Ahí había una cosita Ahí en esa En esa que tú le diste el take ¿Eh? Sí Es una como sanidad Con liberación No, no, y que el tiempo También Hey, la gente está en activo Jean Mateo con Santo Domingo en moto Hasta de noche, están activos 76 Denle me gusta que vamos a subir Esta es la avenida de Hermana Mirabal de noche Hermana Mirabal de noche Estábamos en una actividad Cristiana Decidirme por aquí Porque por aquí es más Hasta cualquier cosa Sé que la Jacobo es muy solitaria Si yo hubiera tenido una moto de alta gama De esa moto que uno Eh Va, ya tú sabes Estoy en los lados de Villamella Voy bajando Voy bajando por los lados de Villamella Y el Torito Todos estos sitios Vamos a ir a ver Visieron En, no Te iba a ir Nos vemos No ¡Suscríbete! De noche usted ve esto así Pero de día Esto es un caos de día De día hay mucho movimiento aquí El lugar de los chicharrones Villamella Uno dice que chicharrón Pero yo poco puesto Pero yo te voy a decir algo Mira uno ahí de chicharrón De empanada Ellos hay No hay un mejor chicharrón Que el chicharrón De la De la José Contreras No hay un mejor chicharrón Sí Hola a todos mi gente Santo Domingo en moto Vamos Camino Herrera Estamos por los lados aquí Estábamos para allá arriba Por los lados de Villamella casi Mira, mira Él se atreve a dañar su carro Por metersele a esa canchada Entonces Ya ustedes saben No, me voy derecho Me voy por la claridad Yo podía irme por la Jacobo Pero Prefiero irme por aquí Tranquilo Saludos Saludos a todos Señores de noche Santo Domingo de noche Esto pertenece A Santo Domingo Norte Después que crucemos el puente Después que crucemos el puente La calle cambia de nombre A la Máximo Gómez Desde allá arriba Desde allá arriba Hasta aquí Al puente Las hermanas Mirabal Y después que crucemos el puente La Máximo Gómez Vino eso El mercado A mano izquierda De Villo Agrícola A mano derecha Cristo Rey La gente Gracias 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 por los corazones Como no puedo ver Los comentarios Gracias Gracias por su presencia Sobre todas las cosas Míralo allá Para allá Cristo Rey Cristo Rey Para allá Mírala Mírala Míralo Dormiendo ahí Esa gente Eso duermenga Tengo una aguja Mira cuánta gente Dormiendo ahí Mira otro ahí Tenemos que venir A hacer una obra social No esa gente Dormiendo ahí No, no Voy para abajo la 27 En Sánchez La Fe a la derecha Mi madre Donde hacen el café ¿Pánde va? ¿Pánde va? ¿Dónde hacen el café? Indubán Gracias a todos por estar ahí Señores, la gente está activo con Santo Domingo en moto La gente está activo con Santo Domingo en moto Recuerdo yo un día que me paré así Yo por eso después de ahí no me paro Dique en el medio ni nada Me paré yo, pan Y cuando me paro Vino un tipo Y me dio un tablazo Yo parado Después de ahí yo no me paro Dique yo solo así Dique solo ahí en el semáforo Yo me pongo en una orillita Yacho me dio Bueno, gracias a Dios no me dio Dique tan fuerte Que me arrastró así Pero me dio un fuerte Y Y Y ni vino Y me dijo Escúlzame, perdón Ah, no Se quedó ahí como que nena Yo dije Dios mío Pero hay que tener paciencia De verdad Voy para Herrera Estaba en una actividad Cristiana Ustedes saben que somos cristianos Y Venimos bajando Venimos bajando por esta vía Porque La Jacobo La Jacobo Se llega más rápido Pero Hay que irse por la claridad Al conocimiento A virtud Dice la Biblia Entonces Nosotros no vamos por la claridad Porque Por aquí es más fácil Cualquier cosa Pero por la Jacobo La Jacobo Tiene lugares Solitarios La 27 Ahora La 27 La 27 De febrero Santo Domingo Distrito Nacional Muchos vehículos De noche Hoy Sí, pero que Pájense las 10 Ahí hay un hoyo ahí Que el que cayó ahí Le llamaban Ese hoyo siempre Se hace ahí Siempre Porque sale un poco De agua Y lo que hacen Es que Que lo rellenan Y lo tapan Y vuelve el hoyo De nuevo Dios libre A un motorista De que caiga ahí Porque el que cayó ahí Avenida 27 De febrero Avenida 27 De febrero Naco A la derecha El Berger A la izquierda Si, hoy es 16 La gente tiene su Sale a su vuelta Se sabe que si hay Hay que sacar A su señora Santo Domingo En moto Señores Gracias a todos Por estar ahí Se ve diferente De noche Por eso a mí me gusta También Diciembre Me gusta diciembre Por el clima Y cuando cae la noche Así como ya A las 6 de la tarde Avenida 27 De febrero Y mira que con todo y todo Como no hay tapones ¿Quién quiere una recarga Ahora? Una recarga De claro Hay uno ahí Que cuando pase por El asunto de claro Me pone una recarga Mateo Te recuerdas cuando Cuando fuimos ahí A coger la prueba De Nos llamaron A nosotros nos llamaron Para Para trabajar en claro Pero había que Con una prueba Y era por tiempo Cati la pasó Nosotros En la última No pudimos En la última El tiempo Nos Nos venció El tiempo En el centro De capacitación De claro Súbanse Súbanse Sí Que les voy a enseñar República Dominicana En moto Súbete a la moto Para que conozca Yo hice un viaje Pero no transmití Hice un viaje Para Hace mucho ya Para 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 La romana Hola Hola Reina Que te suba Súbeme al live Para enseñarnos Miami en moto Lo tengo en una pieza Que tengo aquí Un protector Que cuando llueve No se moja Lo tengo ahí Ciento Doscientos Un viaje Para Barahona Señores Yo No Acostumbro Estar Que Ay Que los Corazones Que esto Que lo otro Que los Regalos Pero Ustedes lo verán Que vamos a hacer Una obra social Muy linda Miren ese grupo De gente Que estaban ahí Vamos a hacer Una obra social Muy linda Nosotros Con ese asunto Con esas colaboraciones Que ustedes hacen Muchas gracias Pronto voy a hacer Un en vivo Y ustedes lo verán No muchachos Nosotros andamos Con Nosotros andamos Con ángeles Déjeme limpiar Un poco El lente Estamos en la Veintisiete Veintisiete De febrero Oh Tenemos una Un baja Baja Platina No es que la gente Está acostumbrado Ya La gente Pregunte Y de todo Yo no sé Cómo ellos Se van Aquí fue Que le dio El tablazo Cuando Cuando el Tipo Se fue En rojo Que le dio La de la presidencia Fue ahí Que le dio Y lo mandó ahí Como más de Veinte metros Andó ese tipo Pero yo estoy diciendo Fue en una esquina Le dio En esa esquina Y lo mandó Por meterse en rojo Chacho Yo no sé Cómo es que La gente Porque aquí puede Venir otro Claro Claro Esto no consume Yo fui para allá Yo fui para allá Para Un poco más Alante Del cruce De De Villa Meya Y le eché Doscientos Y ese motor Está igualito Todavía Igualito Y Me fui para Calle Acoba Hice una transmisión Casi cerca De San Pedro Y yo le eché También Doscientos Y ese motor Se quedó con gasolina Ahí Por pipa Ellos son económicos Son bien Súper económicos Esto Son fluxos Son flujo Son fluxos ¡Cancelo todo atraco! ¡Ah, los 115 consumen demasiado! ¡Oh! Señores, la avenida 27. Avenida 27 de Febrero. Avenida 27 de Febrero. Esquina Núñez de Cáceres. Yo no entiendo la gente porque no pueden tener más miedo que yo. Y yo no tengo miedo. ¡Ah, bueno! Hay unos bombillos. Hay unos bombillos de esos blancos. Lo único que son fuertes. Yo veo. Lo que pasa es que la luz no está de que tanto para abajo. Pero hay unos bombillos. Los cuales... son... son bien potentes. Yo casi no ando de noche en city. Así, como tanto, tanto. Pero cuando salgo de noche, aprovecho la ocasión... para transmitir... 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 La Rómulo Betancur, Distrito Nacional. 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 No, voy a la izquierda, voy a la izquierda. Voy para el café de Herrera. Cuidado ahí. Mira esto, mira, 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 mira. Ustedes están viendo, mira. Él pasó como que nada y nada. Por eso que yo le digo a todo el que, cuando usted venga aquí a República Dominicana, si el semáforo cambió, no se meta de una vez. No se meta de una vez. Si el semáforo cambió. Claro, la imprudencia es lo que provoca más accidentes. Porque él pasó como que nada. Y la gran mayoría de motoristas también. La Luperón. Estamos en la Luperón. Estamos en la Luperón. Aquí, si no. Aquí, hay que obligatoriamente, porque ahí no me puedo parar. Ahí, si me paro ahí, el country club. Ahí, estamos feos. Ahí se quitan motores a cada rato. La gasolina está a 293, la premium. Está cara la gasolina. Guau, esto está oscuro aquí. Señores, ha sido todo por hoy. Ya ustedes saben, déjenme terminar este en vivo aquí. Gracias por su presencia. Gracias por estar ahí. Sí, 293 pesos. Ya ustedes saben. Claro, en esos sitios, en ese semáforo, usted no se puede parar. En ese semáforo ahí, el que está, Isabel Aguiar con esquina Avenida Mirador. ¿Usted no se puede dedicar a esta hora? Gracias, Marti. Gracias. Señores, pasen buenas. Que Dios me le bendiga a todos. Será hasta la próxima. Sigan conectados con Santo Domingo en moto. Ya ustedes saben.